Entre tus manos está mi vida Señor Entre tus manos pongo mi existir Hay que morir para vivir Entre tus manos confío mi ser Si el grano de trigo no muere Si no muere solo quedará Pero si muere en abundancia Dará un fruto eterno que no morirá Entre tus manos está mi vida Señor Entre tus manos pongo mi existir Hay que morir para vivir Entre tus manos confío mi ser Y si vivimos Para él vivimos Y si morimos Para él morimos Sea que vivamos O que muramos Somos del Señor Somos del Señor Entre tus manos está mi vida Señor Entre tus manos pongo mi existir Hay que morir Hay que morir para vivir Entre tus manos Entre tus manos confío mi ser Entre tus manos está mi vida Señor Entre tus manos pongo mi existir Hay que morir Hay que morir para vivir Entre mis manos qui Santa Gracias por ver el video Gracias por ver el video